Hola a todos, bienvenidos a Morpho Comics, bienvenidos chicos a un nuevo video de historias en el canal. En esta ocasión vamos a estar repasando la historia de August Hart, también conocido como Godspeed en los cómics. Esto debido a que vamos a estar viendo al personaje de Godspeed en el próximo episodio de la serie de CW The Flash, este próximo 16 de abril. Si bien en este canal ya tenemos un video sobre Godspeed, ha pasado ya más de un año desde que hice ese video y obviamente se han agregado varios detalles a su historia, por lo cual me pareció prudente hacer un nuevo video sobre él, un poco más detallado y obviamente con la nueva historia que se ha agregado. Así que chicos, sin más que agregar, comencemos con la historia. August Hart salió por primera vez en el primer número del volumen 5 de los cómics de The Flash. Fue presentado como un compañero y amigo de Barry Allen que trabajaba en CCPD como policía. August le pedía a Barry que le ayudase con un caso especial, el caso del asesinato de su hermano Jorge Hart. Barry accede a ayudarlo con el caso, sin embargo, esa misma noche Barry fue golpeado por el rayo que le dio sus poderes, pero ese mismo rayo destruyó toda la evidencia que tenían sobre el caso del hermano de August, por lo cual este caso queda completamente perdido. Varios años después, August se convierte en un detective y comparte casos regularmente con Barry, sin embargo, nunca logró resolver el caso de su hermano, pero durante un robo a los camiones de Star Labs, él se topó con unos sujetos que portaban el mismo símbolo encontrado en la escena del crimen del asesinato de su hermano. Pensando que pueden guiarlo al asesino, August los enfrenta, pero en un accidente termina ganando poderes de velocista. August es eventualmente entrenado por el mismo Flash, quien termina revelándole su identidad como Barry Allen, a pesar de que August prácticamente ya lo había descubierto. Este quiere convertirse en el compañero de Barry y utilizar sus poderes para poder detener a los criminales, pero desde el comienzo mostró una idea un poco diferente a la de Barry, deseando simplemente capturar a los criminales, encerrarlos, sin hacer el debido proceso de juicio y todo eso. En un segundo encuentro con la organización conocida como Black Hole, Barry es golpeado por un arma que utiliza Speed Force negativa como energía, sin embargo es rescatado por un nuevo velocista que Barry rápidamente reconoce como su compañero August. August se presenta como el nuevo compañero de Flash ante Iris West, pero en ese momento hay una nueva tormenta de Speed Force, la cual crea aún sin fin de nuevos velocistas, entre ellos muchos que desearon utilizar su velocidad para robar y cometer crímenes, lo típico. Barry y August se dedican a capturar a estos criminales y los llevan a Star Labs, donde los entrenan junto a otros velocistas para que aprendan a controlar bien su velocidad, aunque August muestra algo de desconcierto con eso, pues él piensa que deberían ser encerrados directamente. Una tarde, Barry y la doctora Tawan regresan al centro de entrenamiento y se encuentran con una masacre, todos los velocistas criminales habían muerto y August se encontraba completamente herido, diciendo que había un nuevo velocista malvado llamado Godspeed que había hecho todo eso. Flash y August se empeñan a poder encontrar a Godspeed y piensan que uno de los líderes de Black Hole, el Dr. Carver, era el mismo Godspeed. Logran detenerlo entre todos y Barry al fin piensa que todo está bien. Él baja su guardia, tiene inclusive una cita romántica con Mina Dawan, sin embargo, al volver sola la doctora se encuentra con el mismo Godspeed, quien al intentar quitarle su velocidad termina matándola. Completamente furioso, Barry se propone a encontrar a este malvado velocista, pero cuando Billy Parks es asesinado, Barry sospecha de su propio amigo August, pues Billy Parks era el principal sospechoso en la muerte de su hermano Jorge Hart. Barry confronta a August y este le revela que en efecto, él es el verdadero Godspeed y le muestra su habilidad de poder estar en dos lugares a la vez. August también revela que no era su intención asesinar a nadie, él sabía que podía robar la velocidad de otras personas, pero no sabía que iba a matarlos en el proceso, y en cuanto a la doctora Mina, pensaba poder haber ya manipulado esa habilidad que tenía de robar la Speed Force, sin embargo, al parecer se equivocó y terminó matándola accidentalmente, pero la verdad es que no se arrepiente de nada de eso. En su primer encuentro, Godspeed deja a Flash tirado en el suelo, pero gracias a otros velocistas restantes y al nuevo Kid Flash, Barry y Wally logran detenerlo antes de que Godspeed fuese a matar a los Rogues y a E.O. Barthorn en la prisión de Iron Heights. August, aparentemente arrepentido, fue encerrado y pasó muchísimo tiempo en Iron Heights, hasta que se volvió a encontrar con Barry cuando éste fue reasignado. August se ganó la confianza de Leonard Snart, y fue aceptado dentro de los Rogues quienes secretamente estaban corriendo a la prisión, pero solamente hizo esto para traicionarlos y ayudar a Barry cuando lo capturaron. Barry todavía no confiaba 100% en August, pero esta acción realmente lo ayudó, y durante la Tormenta Perfecta, el ataque de Gorilla Groth, después de perder sus poderes, Barry le pide ayuda a August para que puedan detener a Groth. Godspeed se une a la familia de Flash y ayuda a detener el arma de Speed Force de Groth, haciendo su buena acción del día y convirtiéndose en un héroe ante los ojos de los otros velocistas. Sin embargo, August sabe que lo van a mandar de nuevo a Iron Heights, por lo cual decide escapar en su lugar. No se vuelve a saber de él hasta tiempo después, en que se involucra con un personaje misterioso que escapó del siglo XXV, e intenta destruir a los Flashes y afectar el multiverso. Este nuevo personaje le hace creer a Godspeed que está haciendo lo correcto, y lo envía a tomar muestras de Speed Force de todos los velocistas, enfrentándose de nuevo con Barry, lo cual le dice que no sabe lo que se acerca, además de que toma este momento para presentar sus condolencias por lo sucedido con Wally. Godspeed también tiene un encuentro con Bart Allen, un personaje del que él no tenía conocimiento, pero el personaje para quien trabaja le dice que no está listo para enfrentarse a Impulse. La última vez que logramos verlo, se inclina frente al misterioso personaje que parece representar una amenaza para los velocistas y todo el multiverso. Así que bueno chicos, esa es la historia de Godspeed, espero les haya gustado, si quieren leerla ustedes mismos es The Flash, volumen 5 del número 1 al 8, y después se leen lo que es la Tormenta Perfecta, y un poco The Flash War, y obviamente Flash Anual número 2. Espero les haya gustado, no olviden de dejar un like, suscribirse, para que no se pierdan ninguno de los próximos videos, como siempre yo les mando un gran saludo a todos, y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto.